Italia se abre a la nueva ruta de la seda china pese a las dudas de la Unión Europea. El propio presidente chino Xi Jinping llegó a Roma para asistir a la firma de este memorándum de entendimiento, consciente de la importancia de lograr la firma de Italia, la primera potencia del G7 en sumarse al ambicioso proyecto. La iniciativa lanzada por China en 2013 para conectarse con las economías occidentales en Europa, Oriente Medio y África, ve en los puertos italianos un punto de llegada idóneo para difundir sus productos e inversiones. Un plan que ha despertado los recelos de Estados Unidos y de importantes miembros de la Unión Europea que ven con cierta desconfianza el proyecto chino, ya que sospechan que podría aumentar la influencia asiática en el continente.